en los caminos de méxico se cuentan historias y leyendas de personajes momentos de la historia y el imaginario de otras épocas desde los pasajes y mitos de la colonia como los hechos trascendentales de la historia de méxico hoy en explorador hablamos de un mito atemporal y siempre mágico con historias que se afirman y cuentan en gran parte del país el charron se trata de una entidad maligna que recibe este nombre por su vestimenta oscura siempre se aparece enfundado en un elegante traje de charro color negro con detalles finos en oro y plata se le puede ver montado sobre su caballo del mismo color un animal cuyos ojos parecen bolas de fuego las leyendas son muchas la voz popular desde el siglo pasado señala que en las noches este siniestro personaje deambula por las calles de las ciudades o en los caminos rurales siendo misterioso en ocasiones acompaña a los caminantes pero si la persona accede a subirse al caballo o recibe monedas de éste su suerte está echada en las poblaciones de costumbres y tradiciones y una gran herencia histórica oral en las veladas de familia aún se cuentan las historias del charro negro hasta aquí explorador